¡Cantemos todos de Arica a Magallanes! A Colo-Colo, ejemplo de valor Por su hidalguía no hay nadie quien lo gane Porque defiende con gloria el tricolor Es Colo-Colo, como el gran araucano Que va a la lucha tenaz sin descansar Porque el recuerdo de David Arellano Siempre lo guía por la senda triunfar Colo-Colo, Colo-Colo Es mi equipo que ha sabido ser campeón Y en las vidas de sus vidas Porque siempre es un chileno corazón Colo-Colo, Colo-Colo Compresenta nuestra raza sin igual Con su toque y coraje En las vidas como el cielo, Colo-Colo Es Colo-Colo, cualiente fuerte y grande De sangre alfiva y noble corazón Su nombre vibra desde el mar a los andes Y hay en sus triunfos esfuerzo y emoción Laureles deja por todos los caminos Que virilmente luchando consistor Antorcha inmensa de gloria su destino Que alumbra siempre con juegos de campeón Colo-Colo, Colo-Colo El equipo que ha sabido ser campeón Y en las vidas de sus vidas Con su siempre es un chileno corazón Colo-Colo, Colo-Colo Es mi siempre la raza sin igual Con su toque y coraje En las vidas como el cielo, Colo-Colo Colo-Colo